Si en las últimas horas Pilar Rubio celebraba con Sergio Ramos y toda su familia su 44 cumpleaños, este sábado la presentadora ha felicitado el Día del Padre a su marido con un mensaje muy especial acompañado de una tierna fotografía familiar. Pilar Rubio se ha referido a la figura de padre, amigo, compañero y amor del Camero, al que ha agradecido todo lo que les da cada día y por estar junto a ella y sus tres hijos en todo momento. En este Día del Padre, Pilar Rubio ha destacado el lado paternal del futbolista del PSG, un padre estupendo, en palabras de la modelo, y que pasará este sábado bien rodeado de sus seres queridos.